¡Cantamos tu Corazón! ¡Internacional! ¡Más dios de amor! ¿Escuchaste? ¡De amor! Nunca pensé amarte así Quiero vivir junto a ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? Quiero vivir junto a ti No puedo más Estar sin ti Siento morir Vuelve a mí Te amaré Te amaré Te buscaré Hasta el final Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta el fin Te amaré Te buscaré Te buscaré Hasta el fin Yo te amaré Fuerza Talento Sentimiento Y amor A la música Con el rock Eso Eso Nunca pensé Amarte Amarte así Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta el fin Yo te amaré Yo te amaré Hasta el fin Hasta el fin Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta el fin Te amaré Te buscaré, te buscaré, hasta en ti te amaré Máles, Juan, Hugo, Abraham, Santiago, Gonzalo Máles, Juan, Santiago, Gonzalo Máles, Juan, Santiago, Gonzalo